Muy bien, pues vamos a ver Hoy hemos estado con varias sesiones de videollamadas entre los compañeros del club Y hemos estado comentando las distintas formas de anzuelar el cebo vivo que tenemos cada uno de los que pescamos por aquí Entonces voy a intentar comentar distintas formas y para distintas sesiones Aunque, insisto, hay multitud de formas y multitud de situaciones Pero voy a comentar un poco las que habitualmente suelo usar yo y son más comunes Por ejemplo, con la caballa viva, con anzuelo tándem, dos anzuelos Lo habitual que hago yo es el primer anzuelo que viene de la línea madre El primer anzuelo que viene de la línea madre se lo engancho en la zona de la cola Se lo engancho a la zona de la cola De manera que el que tira realmente El que tira Realmente de la caballa Es este Y el segundo anzuelo Sin que tire, es decir, relativamente suelto Relativamente suelto Se lo engancho en la zona más cercana a la cabeza De manera que el montaje y el aparejo quedaría presentado así Cuando se tira, tanto para recoger Tanto para recoger como cuando va bajando con el plomo que tira de la caballa El punto donde se tira es este Y realmente, donde normalmente suele enganchar es aquí Porque el pescado habitualmente come por la cabeza Visto desde arriba La línea madre Viene por aquí Y yo engancho, pues básicamente, pues aquí Aproximadamente aquí Engancho el anzuelo El primero, el que tira Esta es una zona también realmente dura y que no le hace daño al pescado A la cebo, al pez Y el segundo anzuelo Se lo pongo aquí Se lo pongo en esta zona de arriba Obviamente esto queda enterrado Y el anzuelo Esto es, bueno Esto también es una El nylon sería, la presentación sería básicamente así Esto es un detalle Un detalle Pero a mí me gusta Y son manías Que si un anzuelo mira hacia un lado del pez El otro mira hacia el otro Si tú miras tribor Este mira vavor Para que haya una punta de anzuelo Vista desde cada uno de los dos Lados de la caballa Lo habitual de este tipo de peces Que capturamos Pargos, corvinas Son animales que normalmente Se meten el pescado de una vez en la boca Si tienen cierto tamaño Entonces esta es la forma en la que habitualmente Lo hago para las caballas Cuando estoy fondeado Y cuando la caballa normalmente Si aquí tengo el plomo La caballa tira hacia afuera Y el movimiento es el natural De la caballa tirando hacia afuera Normalmente en dirección a la corriente Y entonces tira desde aquí atrás La caballa tiene una posición relativamente natural Cuando Hacemos curricán de fondo O hay muchísima corriente El sistema es justamente el contrario Es que el anzuelo Que tira De la De la línea madre Del plomo El primero de ellos Hay dos opciones Depende de Cuando hay mucha corriente Yo utilizo este Que lo que hago es El primero Va En la zona Del lomo Cercana a la cabeza Y el segundo Iría en la cola Entonces en este caso En este caso La caballa Al tirar muy fuerte la corriente O ir al pariro La caballa Está siempre En la posición Tirando lo mismo Con la cabeza Digamos hacia adelante No una posición Extraña Visto desde arriba Pues el nylon Quedaría de alguna manera Puesto El primer anzuelo Aquí arriba Y el segundo El segundo Como os decía Pues uno Casualmente Yo por manías Uno mirando a cada lado Hay una opción adicional Y sobre todo Cuando se va Con curricán de fondo Que se ejerce Digamos Una tensión mayor Sobre el cebo Sobre el pez Es este primero En lugar de ponérselo En el lomo Digamos que ponérselo En la nariz Pasarlo Por aquí Por Entre comillas La nariz Del pez Y eso Haría Que se cogiese Desde un punto Bastante más resistente Y entonces El siguiente Y así lo pondríamos Aquí detrás Este primero De aquí Se pondría Entre comillas Cogido Por el hocico De la De la caballa Estas son las dos formas De anzuelar La caballa En función De las condiciones Del agua El primer anzuelo En el lomo O nariz O la versión Que os he comentado Anteriormente Que es cuando El fondo Está más tranquilo No se va al paido Se está fondeado Y no hay mucha corriente Que es el primero En la parte De la cola Estas son las dos formas Que yo utilizo habitualmente Para la caballa Cuando hay un tercer anzuelo Hay gente Que el tercer anzuelo Le deja esta zona Bastante más larga Y el tercer anzuelo Incluso Se lo ponen En la zona de la barriga Y llega hasta aquí O cuando es para curricán De la misma manera El primero es aquí Y hay posibilidad De meterle un segundo anzuelo Bien aquí en el lomo O bien en la barriga Y después volver a subir A la cola Hay muchísimas Muchísimas opciones Esto Para caballa Al igual que para jurel O peces de ese tipo ¿No? Bogas o similares Bueno Lo mismo que hemos hablado Para anzuelar Cebo vivo Tipo caballa Jurel Bogas Que lo hemos comentado antes Cuando es un Un choco Una sepia Un calamar Siguiendo básicamente El mismo esquema Pero aquí Yo al menos Yo siempre 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 Lo anzuelo De la misma forma Ya sea Fondeado Al pairo Con poca corriente Mucha corriente Yo suelo Fondearlo siempre De la misma forma Hay gente Que lo hace Utiliza las dos opciones Similar a la caballa Utiliza dos opciones Yo siempre lo hago igual Línea que viene Línea madre Y el plomo El grillete El primer anzuelo Me gusta que coja Por aquí detrás Y que pinche En la concha Que pinche en la concha Que es zona dura Y que nos va a permitir Que los tirones Que da El choco Los tirones Que pueda dar Un animal El esfuerzo De subir Bajar La ola Y todo Mantenga siempre El choco Bien pillado Sin que se Desgarre Y sin que haya Ningún tipo de problema Este primero Aquí detrás En la concha Sin coger mucho Cuerpo del choco De manera que No se le haga mucho daño Al animal Y pueda permanecer El mayor tiempo posible Vivo El segundo anzuelo Yo lo paso por debajo Normalmente por debajo Y va al sifón Se lo pongo Por aquí debajo En esta imagen Se va a ver Poquito Pero se lo suelo poner Al sifón Le hace poco daño Y se mantiene Vivo Mucho tiempo Y Igual que Antes comentaba Que los animales Suelen comer Normalmente Suelen atacarle Más a la cabeza Al choco Igualmente Este suele ser El anzuelo Que engancha más El pescado Visto Aquí he hecho Un pequeño dibujo Como he podido Digamos Del choco Por abajo En la parte de abajo El primer anzuelo Iría por aquí Viene la línea madre Y el anzuelo Entra por abajo Y yo habitualmente Me gusta Que salga Por arriba Entra por abajo Y sale por arriba Cogiendo Insisto Muy poquito Del cuerpo Del choco Y cogiendo La concha El La línea madre El siguiente anzuelo Como os he comentado Al sifón Pincha en el sifón De alguna manera Sin hacerle Haciéndole El menor daño posible Al animal Y lo deja Enganchado Por la parte de abajo Al sifón Esta es Realmente La manera Que utilizo Para pescar Aunque haya corriente No Siempre tirando Desde aquí detrás Nunca me gusta Que el primer anzuelo Es decir El sistema distinto Que el primer anzuelo Este aquí Porque Sería el punto Donde agarramos Una zona Muy endeble Frágil Blandita Y podíamos Desgarrarle Y hacerle daño Al animal Cogido por La concha Por la parte de atrás Normalmente El choco Puede estar vivo Durante toda una jornada De pesca Si desgraciadamente No tenemos picadas Puede aguantar vivo Todo el día Sin ningún tipo Sin ningún tipo De problemas Estos son los aparejos Que os he comentado En otros vídeos Que hemos visto antes Y en función Del tamaño Del cebo Este anzuelo Hemos visto En muchas ocasiones La posibilidad De hacerlo corredero Insisto A mi no me No me suele gustar Hacerlo corredero Hago casi Distintos tamaños Para distintos Tamaños de pez De cebo vivo Y en caso De hacerlo corredero Pues lo aprieto mucho Porque Si esto es un nudo corredero El que está Realmente tirando Acaba siendo la cabeza Y al apretarse Estos dos nudos Deja al cebo En una posición Un poco Irreal Poco natural Y lo mismo pasaría Con el choco Si estamos tirando De aquí Y este anzuelo corredero No está lo suficientemente Apretado Al final El hilo que tira Es de este anzuelo Y acaba digamos Que arrugando el choco Arrugando el cebo Y quedaría En una posición Muy antinatural Por lo cual Me gusta que Si es corredero Este empate Este muy duro Este muy fuerte De manera que nunca Se desplace Bueno Pues esto son Unas nociones De la pesca Por supuesto Hay mil opciones Nociones de la pesca Con cebo vivo Para anzolar Hay mil opciones Y bueno Y todas las que me queráis Comentar Y las aportaciones Que queráis hacer Para Para que aprendamos Todo Son bienvenidas Y las aportaciones Y las aportaciones Y las aportaciones